Muy buenas a todos chavales y chavalas, bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo de Darktable en el cual ha salido la actualización de la versión 4.4 y en este caso es la 4.4.2 ¿Qué trae de novedades? Pues no muchas, es una actualización menor pero han corregido errores y como ya os dije os iba a mostrar todas las actualizaciones que sacara este programa ¿Quieres saber más? Pues después de la intro te lo explico Bien, como os he dicho antes de la intro ha salido una nueva actualización de Darktable, la 4.4.2 que lo único que han hecho con esta actualización es reparar bastantes errores para que mejore lo que es la fluidez del programa y vaya mucho mejor pero para ello nos vamos al ordenador y vamos a ver qué actualización nos han traído Bueno, pues como podéis observar tengo la versión 4.4.1 Bueno, y gracias a Joao Taveira que me indicó hace un día que había salido la versión 4.4.2 Así que vamos a proceder a instalarla De hecho si pinchamos aquí y nos vamos a la website Ya podemos cerrar este Y como podéis observar en cuanto se abre la página web salta el antivirus, no sé por qué pero bueno, supongo que lo corregirán pronto Y ya una vez que estamos en la página web pues estamos en lo que es la página inicial nos vamos a News Y aquí nos aparece lo que es la nueva versión de Darktable, la 4.4.2 Y ahora le he puesto al Google que me lo transcriba al español y bueno, pues le vamos a dar aquí a seguir leyendo para ver las novedades que trae Lanzamiento de Darktable 4.4.2 publicado el sábado 22 de julio y nos enorgullece anunciar la nueva versión correctiva para Darktable 4.4.2 Es una actualización menor, solo trae corrección de errores y algunas cositas más, pero muy poco Aquí según dicen, pues que han corregido 53 compromisos con Darktable y con Rawspeed 19 solicitudes de extracción manejadas y un número cerrado Tenga en cuenta que la documentación de Darktable no está completa actualmente para la versión 4.4 Y las contribuciones son muy apreciadas Consulte la documentación para obtener más información de cómo contribuir básicamente Aquí nos traen las correcciones de errores La densidad graduada Cálculo de la densidad fijo para los EV negativos Se corrigió la asignación incorrecta de los bufers de imágenes en OpenCL para mezclar el Delev Blend CS RAW Se ha corregido el cálculo del ROGIN en los módulos de luces altas y aberraciones cromáticas Corrige el ajuste de la cuadrícula para unidades de centímetros y pulgadas en la vista de impresión Bueno, aquí están todas las correcciones, no hay nada nuevo en Lua, no hay ningún cambio en Lua Y notas, seguimos teniendo los mismos problemas a la hora de exportar en formatos a BIF, XR, JPEG, XL o XCF Para admitir la visualización correcta de los números de Darktable en la versión GTK mínima admitida Tuvo que aumentarse a esta versión Para las personas que necesitan compilar Darktable con una versión anterior Es decir, para la gente que trabaja con Darktable en Linux, pues tendrán que hacer todo esto A partir de esta versión se implementará una nueva política de soporte con respecto a las versiones de MacOS Las versiones de Darktable ahora solo admitirán aquellas versiones de Mac Que también sean compatibles con Apple Por lo tanto, la versión 4.4 elimina la compatibilidad con las versiones de MacOS anteriores a la 11.3 Dependencias modificadas, ninguna Opcionales, tampoco Cambios de velocidad sin procesar Soporte de cámaras nuevas, ninguno Y soporte de modo de compresión faltantes Es decir, que aún no están El DNG de Apple Pro Raw Cinema DNG El RAF con pérdida de Fuji El NEV de alta eficiencia de Nikon Y el Samsung Expert Raw DNG Soporte suspendido, por lo que he estado viendo Siguen siendo las mismas que en la última actualización Traducciones, las nuevas traducciones Corregidas, sobre todo con tema de mayúsculas y tildes Y ya está, no hay nada más Es una actualización menor Así que la voy a descargar, la voy a instalar y os la voy a enseñar Por cierto, si te gusta mi contenido Te agradecería un montón que le des un buen like al vídeo Que le des al botón de suscribirse Si todavía no lo has hecho ya de paso Pues le das a la campanita Y así te notificarán cada vez que suba un vídeo nuevo Y si sabes de alguien que le pueda interesar Este tipo de contenido Te agradecería un montón que lo compartieras Bien, pues ya lo hemos actualizado Aquí vemos que estamos en la versión 4.4.2 Y pues básicamente Lo único que han hecho Ha sido corregir errores Que bueno, que no es poco Pero ya es Y bueno, pues El funcionamiento sigue siendo el mismo Tengo aquí las mismas herramientas Todo igual Y a ver si en próximas actualizaciones Meten cositas nuevas Sí que debo decir Que me ha sorprendido Ya que últimamente Están actualizando más a menudo Darktable Cosa que yo cuando empecé a utilizar Darktable Hacían una única actualización al año Y este tiempo atrás Empezaron ya con dos actualizaciones Al año Una para navidades Y otra para julio-agosto Y curiosamente Ahora pues van actualizando Más a menudo Y eso pues la verdad Que es de agradecer Eso quiere decir Que la comunidad está creciendo Y se están moviendo más A la hora de corregir errores Y bueno, pues Ya sabéis Que tenéis disponible La versión 4.4.2 Bien, ¿qué os ha parecido? Es una actualización menor No trae muchas novedades Pero sí que han corregido Una serie de errores Bastante importantes Ya que ahora Va bastante más fluido El programa Y bueno Ya lo vais a ver vosotros mismos Cuando estéis enredando con él Y por mi parte Pues poco más chicos Si os ha gustado el vídeo de hoy Espero que me deis un buen like Si tenéis alguna duda Aportación Aclaración Queja al respecto Me la dejáis en los comentarios Que os leo y os contesto a todos siempre Y por mi parte Pues terminamos aquí el vídeo de hoy No sin antes mencionarte Mis redes sociales Mi icono Para que te suscribas a mi canal Y bueno Por aquí te dejaré algunos vídeos Que estoy seguro Que te van a interesar Así que ya no me demoro más chicos Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo